¡Qué felicidad! A todos los pueblos, amigos, familiares. ¡Qué felicidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Atentamente! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Al Barrio San Lorenzo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el homenaje! ¡Gracias! ¡Es un momento especial de escritir! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias a ti! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Muy처�равido estan dondeットie picante y siempre bailando por favor! ¡Siempre de nuestraspiezas negras! ¡Mill y unas compañeras únicas... ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Muchas gracias a ti! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! Laprosa Estática, Barrio San Lorenzo! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Gracias, Barrio San Lorenzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!